Wey, estoy entregado y en amor Mami yo no se que fue lo que me hiciste Como tu te me moviste Estoy aficiao, aficiao por ti Estoy del programado Mami yo no se que fue lo que me hiciste No se no se cuando tu te me moviste Tu fue lo que me hiciste cuando tu te me moviste En verdad no te voy a mentir Mami tu estas happy 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 Tu te ves happy 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 Pilonea happy 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 Por eso es que yo no te voy a mentir Tú me asfixiaste desde que te vi Me involucraste hasta los cojones Y tú me tienes amarrado como unos cortones Ve que lo que mami es que tú me desesperas Conmigo a lo que tuvieras Yo doy pa' ti, tú te aclaras de eso Que yo te amo, pero hazte que tú me bajes el queso Mami, yo no sé qué fue lo que me hiciste Cuando tú te me moviste Que estoy asfixiado, asfixiado por ti Estoy de programa Yo no sé, no sé, no sé Que fue lo que me hiciste Yo no sé, no sé, no sé Cuando tú te me moviste Yo no sé Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me moviste Que fue lo que me hiciste Cuando tú te me moviste Que en verdad no te voy a mentir Mami, tú estás happy, happy, happy Tú te ves happy, happy, happy Vilo que es happy Por ti yo hago lo que tú me digas Porque tú eres mi meca viva La que me da los golpes de barriga Y si no estoy contigo, pues yo no quiero vida Por ti yo hago lo que tú me digas Porque tú eres mi meca viva La que me da los golpes de barriga Y si no estoy contigo, pues yo no quiero vida Tú te ves happy, happy, happy Tú te ves happy, happy, happy Tú te ves happy, 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 happy Mami, yo no sé qué fue lo que me hiciste Cuando tú te me moviste Que estoy asfixiado, asfixiado por ti Estoy desprogramado Mami, yo no sé, no sé, no sé, no sé Que fue lo que me hiciste Mami, yo no sé, no sé, no sé, no sé mayor, para mis malaguetonas, pirañas y un caballero del sonido, güey, el cable también da en amor, Rudy en amor, J. Joel en amor, Sosobrita en amor, al verlo y la merma, MR entregado, gran velero record.